Bien, Lisanda Dietler, desde allí adelante te escuchamos. Al básquet. Sí, chicas, hasta aquí llegamos, hasta la sede central del CAE, porque se están desarrollando diferentes disciplinas deportivas. En este caso, nosotros nos encontramos a la cancha de básquet. Hay equipos de todos lados, de todas las provincias, y vamos a empezar hablando, porque hay un partido en vivo. A ver este aliento, ¿de dónde son? De la UAS, no, no, no me hagas esto. Estamos trabajando en vivo, estamos en el noticiero. ¿Quiénes juegan? Nosotros somos de la UBA, y bueno. ¿Va bien la UBA? Sí, 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 la verdad que es uno de los partidos más difíciles contra la Matanza. Así que bueno, orgullosa de mis compañeras, yo estaba jugando, me echaron. Ah, bueno. Ah, bueno, y bueno, acá estoy. Haciendo el aguante desde afuera. Muy bien, ¿cuánto vamos 45 a 49? Ahí, ahí vamos, vamos a hablar con más. Claro, ya la echaron del partido, chicas, y bueno, no le quedó otra que quedarse acá alentando. No, claro. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Esa es la conducta deportiva. ¿Dónde son? De Córdoba. Córdoba, bueno, también por jugar ya jugaron, contamos un poquito. Ya jugamos dos partidos, y los dos los perdimos, pero por poco. Jugaron bastante bien las chicas. ¿Ahora les toca otro? Tenemos otra hora a las tres. Bueno, ¿cómo la están pasando? ¿Cómo están viviendo este encuentro, esta final ya? No, re lindo, re lindo. Por suerte, todo lo social y lo deportivo lo estamos disfrutando bastante. ¿En tu caso qué estudias? El profesor de Educación Física en el IPEF, la UPC. Éxitos son los partidos que quedan, ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno, vamos a seguir hablando con más deportistas. ¿Cómo andan, chicas? ¿Todo bien? ¿De dónde son? De la Universidad Jauretche de Buenos Aires. Bueno, en este caso, o en tu caso personal, ¿qué estudias? Yo, enfermería. ¿Ya jugaron? ¿Ya jugaste? Sí, sí. ¿Y qué tal les fue? ¿Qué tal les fueron los partidos? Bien, los equipos bastante iguales, pero bastante bien. Por suerte ganamos, pudimos ganar los dos partidos que nos tocaron. Ahora les toca otro. Sí, y nos tocan con los locales, entre ríos, así que... ¿Está complicado ahí o no? Vamos a ver, vamos a ver, nos tenemos fe. Así que, bueno, hay que seguir con eso. ¿Cómo se preparan ustedes para cada encuentro? Digo, ¿cuánto practican, entrenan? Sí, entrenamos, intentamos también unas palabras antes, cosa de poder estar todas en la misma sintonía. Más que nada para eso. Pero, bien, la cosa es tener la cabeza bien enfocada en el partido y, bueno, poder dar lo mejor cada una. ¿Qué estudias? Bioingeniería. Bioingeniería. Y lo último, ¿qué sacás de positivo de este tipo de encuentros? ¿Con otras universidades, otras facultades? Y poder generar nuevas amistades también. Nos vamos cruzando con otras facultades, que capaz nos encontramos en otros deportes. El compañerismo que se va generando y, nada, pasarla bien y disfrutar, que es lo que más importa. Bueno, acá veo más gente. A ver, me voy a ir para este lado. Dale. A ver si puedo... Claro, ellas se están comiendo, ¿está rico? Está bueno. Media tarta de jamón y queso que es rico. Y ahí veo mandarinas también. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Te interrumpo en esto que está complicado. Mirá, no alcanzo ni cegar yo a la rodilla. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, ¿de dónde sos? Yo de acá. Yo soy local. ¿De acá, entre Rihanna? De Entre Ríos. ¿De Paraná o de otra localidad? No, de estudio en Paraná, pero soy de Concordia. ¿Y en qué estudiás? Recursos Humanos. Bueno, ¿te toca ahora partido? Sí, después cuando terminé este. ¿Y hasta ahora, Entre Ríos, cómo va? Vamos jugando dos, uno ayer y uno hoy de mañana y venimos ganando los dos. ¡Ah, bien! Bien la provincia. ¿Cómo calificás o qué le encontrás de positivo a este tipo de encuentros? El tipo de encuentros es la competitividad que tiene, digamos. Más allá de ser deporte universitario, hay mucho nivel. Y después, el pasarla bien, digamos. Se pasa, son muy lindos. ¿El rival más complicado hasta ahora? No, fueron todos muy parejos. Con todos tuvimos dificultades. Así que vamos a ver qué onda el siguiente. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Bueno, de Entre Ríos, ellos, ¿eh? Que están por jugar en un ratito. Uno de los partidos, entonces, que se está disputando. Hay otro que acaba de empezar básquet a pleno aquí en el CAE, entonces, en los Juegos Universitarios Argentinos. Qué importante, ¿no? Sí. Qué importante el estudio universitario, por un lado. Y la actividad deportiva, que siempre es importante, pero que sobre todo en un estudiante universitario, complementa y muy, pero muy bien, ¿no? Nunca se tiene demasiado dinero en el contexto de vida universitaria, por eso que se promuevan desde las mismas universidades nacionales y públicas, este tipo de actividades y de competencia entre las diferentes provincias. Y más que tengan sede por segunda vez consecutivas en la ciudad de Paraná y la provincia de Entre Ríos, es realmente importante que suceda. Hay que estudiar, hay que estudiar mucho, a veces se pasa muchas horas sentado. O sea, que la posibilidad de entrenar y de hacer una actividad deportiva y que sea competitiva me parece sumamente importante. Y se está realizando, Lisandra, acá, en la capital de la provincia de Entre Ríos, ¿no? Otro de los eventos importantes que se está desarrollando en Paraná, precisamente. Sin duda, sin duda. Es realmente muy, muy lindo que esto suceda nuevamente aquí en la ciudad. Y la verdad que los competidores lo dejan todo, en las diferentes categorías, porque no solamente básquet se está llevando adelante, hay muchas otras categorías también que se están desarrollando en otros clubes paranenses, ¿no? Perfecto, bueno, muchísimas gracias a nuestro móvil y nosotros ahora nos vamos a la pausa. ¿Yo que la primera? La primera pausa. Bueno, mucha información. Con estas imágenes, ¿eh? Desde el CAE, aquí en la ciudad de Paraná, al primer corte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!